Es vergonzosa la forma en que el señor Jorge Enrique Vélez está utilizando la Di Mayor y el protocolo de seguridad para el retorno al fútbol colombiano con el fin de beneficiar a sus amigotes, con el fin de beneficiar a los señores de WinSports, con el fin de beneficiar al señor Mauricio Correa y al mismo Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Para los que no saben de qué les estoy hablando, en el protocolo que sacó la Di Mayor hay una parte donde manifiesta lo siguiente y se los voy a leer textualmente. En la parte de cabinas de transmisión dice lo siguiente solo personal autorizado de nuestro patrocinador Win. Es decir, los periodistas que hacen radio no pueden transmitir el partido. Pero esto tiene una explicación y yo se la voy a dar acá. Y es una explicación que en realidad para mí es estúpida, es una explicación sencillísima pero es la razón de esto, es la verdad, es la realidad. Es para que la gente se vea en la obligación de ver los partidos a través de WinSportsMás. La gente no puede ir a las discotecas, no puede ir a los bares a ver los partidos. ¿Qué tiene que hacer? Verlo desde su casa. Y si usted no tiene el WinSportsMás, le toca comprarlo. Ahora bien, ¿por qué no piensan en los periodistas deportivos? Ellos no van a afectar en nada el tema de bioseguridad. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en las cabinas, no van a tener ningún contacto con los futbolistas. Entonces, ¿por qué excluirlos? ¿Por qué? Mire, les voy a poner ejemplos sencillos y reales. Las sucursales bancarias están atendiendo gente. En los supermercados están atendiendo gente. Todo con unos protocolos. Las distancias, las medidas. ¿Por qué en un estadio donde no va a haber público, donde los periodistas no van a tener cercanía con los futbolistas, ¿por qué no se les permite estar en las cabinas, allá arriba? Porque ellos están allá arriba, ellos no están allá abajo. ¿Por qué no se les permite? Mire, acá en el fútbol colombiano han metido mucho cuento, han metido mucho mono. Y yo veo que en Europa ya regresaron. Allá está Messi, allá está Cristiano Ronaldo, los futbolistas más costosos del mundo. ¿Por qué allá no mandan tanta perorata? ¿Por qué allá no han metido tanto cuento? Ya regresaron. Y de hecho en España ya están analizando para que dentro de un mes regrese la gente a los estadios. Acá todavía estamos excluyendo gente. Eso se llama censura. Censura con un único fin y es beneficiar a Win. Para que Win tenga todos los privilegios y la gente se vea obligada a comprar el canal. ¿Pero saben qué va a pasar? La gente no lo va a hacer. Porque la gente está indignada. La gente no ha compaginado con WinSports más. Y yo siempre, desde el principio lo he dicho y me he mostrado muy respetuoso porque estoy de acuerdo con que la gente tiene derecho a crear empresa. Aunque eso no significa que esté de acuerdo con el precio ni con la forma en que WinSports y sus dirigentes han intentado imponerle este canal a la gente. No estoy de acuerdo con eso. Nunca he estado de acuerdo. Y ahora lo que van a hacer es emberracar más a la gente. Mire, todas estas cosas que han intentado hacer, en realidad lo que están haciendo es que les está dañando más el producto. ¿Por qué? Porque ¿para qué tienen fútbol? Para que lo vean dos o tres gatos. Mire, el periodismo es para difundir, para investigar. ¿Qué quieren? Que solamente salgan los periodistas de Win a hablar lo que les dé la gana y a mostrar lo que quieran. Porque son los dueños del negocio, los dueños del producto. ¡Ah, ok! Me parece indignante. Además, me parece también muy barro de parte de los periodistas que trabajan en WinSports que no tengan solidaridad con sus colegas. Porque ellos saben que hay muchos periodistas que viven de esto. Mientras ellos están allá tranquilitos ganándose su sueldo porque Win no ha dejado de facturar. Hay otros que sí les ha tocado muy duro. Y ustedes lo saben. Y los hinchas lo saben. Los futbolistas lo saben. Que hay muchos periodistas que van todos, no se pierden ni un partido. Están ahí, en el estadio, apoyando al equipo. Y ahora están excluidos. ¿Y sabe qué es lo más indignante de todo esto? Que los periodistas de Win no van a los estadios. Ellos transmiten desde Bogotá. Ellos no van a los estadios. Esporádicamente, cuando hay finales, cuando hay cuadrangulares, ahí sí van a los estadios. Y eso. Y eso. Pero de lo contrario. Ni siquiera. Solamente mandan un reportero, los cámaras y listo. Ah, pero los que sí se la suban. Los que sí tienen que ir al estadio. Eso no, ustedes no pueden. Ustedes no pueden porque acá solo se puede. Los que son amiguis del presidente de la I. Mayor. Los que son amiguis del señor Correa. Los que son amiguis de Yesurún. Así funciona todo aquí en Colombia. Perdón. Así funciona todo aquí en Colombia. Si tú eres de los amiguis del gobierno, de los amiguis de los que tienen el billete, o sea, tienes derecho a todo. Pero si no lo eres, te quedas calladito. Y de hecho, si eres de los que critican, de los que hablan, censura para ti. ¿En qué país vivimos? Y reitero, para mí esto es censura. Porque un negocio, por el hecho de tener su negocio, por el hecho de lucrarse, están callando a otros que también tienen derecho a hacer sus transmisiones. Tienen derecho a hacer periodismo deportivo. Y no se lo pueden negar. Y menos si no hay una explicación, si no hay una razón lógica y clara. Porque es que esto no tiene sentido. Ellos van a estar en las cabinas, en las cabinas, viendo el partido. Ahora bien, listo. Los periodistas que hacen esto se verán obligados también a comprar el canal premium, si quieren transmitir. Y desde su casa les toca armar una especie de cabina, sentarse ahí y transmitir el partido desde la televisión, pero pagando los 30 mil. Ah no, es que el fútbol, el fútbol, ya esto se volvió como la misma política, como el mismo gobierno. Aquí esto es solamente para unos cuantos y los demás que coman. Ya ustedes saben qué. Definitivamente, señores, miren. Acá en Colombia pasan unas cosas absurdas. Mientras en Inglaterra, el canal de dueño de las transmisiones, de los derechos de transmisión, tomó la decisión de dar gratis alrededor de 29 partidos. Acá en Colombia no, queremos censurar todo. Son unos usureros. El canal Wynn, y no tanto el canal Wynn, sino su presidente y las personas que están detrás de todo este negocio, son unos usureros. ¿Por qué el señor Vélez no ha dicho nada sobre el dinero de la señal internacional? Del contrato internacional. ¿Por qué no ha dicho nada? De esas cosas él no habla. ¿Por qué no habla de que el ministro Lucena le tiene la mala? Y que él ha sido, el señor Tuberquita, ha sido la piedra en el camino para que todo esto regrese a la normalidad. Para que se pueda volver a ver el fútbol. Para que puedan los jugadores regresar a las canchas. ¿Por qué de eso no hablo? Ah no, él simplemente se dedica, es como buen politiquero y culebrero que es, a estar beneficiando a Correa y a Yesurún. Y lo de Correa y a Yesurún se los digo por una investigación que hizo la vorágine. Ustedes la pueden, y acá se las voy a dejar en la descripción para que ustedes vean la investigación que hizo la vorágine donde muestra toda la sarta de culebrerías que ha hecho este señor Jorge Enrique Vélez y el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para llenarse los bolsillos. Porque eso es lo único que les interesa. Ellos no aman el fútbol, no les gusta el fútbol. Este señor Vélez no sabe nada de fútbol. Son unos culebreros y nada más. Lo único que les interesa es el billete como buen politiquero colombiano. Como la mayoría de los políticos colombianos. Señores, definitivamente tenemos que revelarnos. Esto no puede seguir así, es indignante, es vergonzoso. Y realmente, pues, la única forma de que detengamos esto no compre ese canal y listo, yo lo compro porque para poder hablar de fútbol tengo que ver, me toca comprarlo. Pero no estoy de acuerdo con el precio, no estoy de acuerdo la forma en que están utilizando esto para beneficiar a unos cuantos. Porque los equipos no se han visto beneficiados. Los hinchas no se ven beneficiados. Los periodistas ahora también, vea, lleven del bulto. Entonces, ¿esto es para quiénes? Para unos cuantos, para unos tres o cuatro, que eso sí se están haciendo millonarios. Amigos, ahí en los comentarios puedes dejar tu opinión sobre este embrollo que en realidad me tiene súper indignado. Deja tu opinión que ahí estaremos debatiendo un rato. Fuerte abrazo para todos. Nos vemos en una próxima.